¿Cómo se ha demostrado el gobierno federal y el gobierno del estado la disposición para resolver el conflicto? El problema, como ya lo habíamos hablado, es una manifestación del hartazgo popular por la presión de la delincuencia. Y bueno, llegó al momento de un extremo en que la gente quiso darse seguridad por sí misma, la gente apoyó este movimiento. La postura del ayuntamiento siempre fue de respeto, siempre fue de apertura y de diálogo con los integrantes o los representantes de dichos grupos de autodefensa aquí en Templo Catepec. Yo creo que ahora el reto es mayúsculo porque todo este tipo de movimientos generó una imagen negativa del municipio. Este movimiento generó que la afectación de la economía fuera muy grande, del comercio. El comercio está muy mal. Circunstancias derivadas de este problema nos obligaron a cancelar la expoferia del queso La Chaviteca y Amitota en su versión 2013, que ya teníamos todo. Fue una gran pérdida también para el municipio, económica, pero fue más pérdida para el municipio porque se dejaron generar ingresos muy importantes que se iban a dar producto de esta expoferia y que lo hicimos pensando siempre en la seguridad del municipio porque no podemos arriesgarnos a que en las circunstancias actuales por las que se atraviesa Tocatepec hagamos un evento de esta magnitud. En ese sentido, señor, ¿qué hubiera significado para el gobierno que usted encabeza en cuanto a la operatividad de obra pública, en fin, de tantas cosas que le corresponden al ayuntamiento realizar? ¿Qué le ha significado a usted? Vaya, sin duda fue un gran golpe, un retroceso, porque nuestra atención se distrajo de los problemas o de las gestiones que estábamos realizando, de nuestros proyectos, de nuestros planes, se vieron interrumpidos porque nuestra atención se centró totalmente en la solución a este problema. Nosotros aquí estuvimos en Tocatepec desde el primer día del inicio de este problema, el 25 de febrero aquí estuve, regresamos de andar fuera, regresamos a Tocatepec para atender la solución a este problema y bueno, nuestra atención se centró absolutamente en todo esto. A nosotros nos complica mucho la escasez de recursos, pero estamos buscando que a través de la generación de obra, a través de la aplicación de los proyectos que maneja el ayuntamiento, que serían, no estaban programados para hacerlo a lo largo del año, pues que ahora los manejemos solamente en estos meses para que de esa manera podamos nosotros ayudar un poco a la economía de los Tocatepec. Estamos buscando la manera de adelantar la obra pública que vamos a hacer a lo largo del año, adelantarla en estos próximos meses para que la gente tenga empleo. Nosotros al momento de hacer una obra, una calle pavimentada, un drenaje, no solamente estamos haciendo una obra en beneficio de algunas familias, sino que estamos dando empleo a Tocatepec que no tienen alguna ocupación y en estos momentos es muy importante que haya derrama económica. Por eso nosotros estamos buscando la manera de que podamos adelantar todas las obras que vamos a hacer a lo largo del año, hacerlas en estos próximos meses. Yo espero el apoyo del gobierno del Estado, el apoyo del gobierno federal. Nosotros no tenemos los recursos para poder resolver los problemas de toda la gente y el gobierno federal y el estatal deben de ver que Tocatepec estamos atravesando un momento de crisis muy importante, donde no hay los recursos y donde la gente necesita empleo, donde la gente necesita recuperar la tranquilidad, recuperar la economía del municipio y que solamente con la participación de los tres niveles de gobierno lo podemos hacer y también que haya seguridad. Yo espero que la seguridad que hoy se vive en Tocatepec con la presencia de las fuerzas federales, del ejército, de la PFP, no sea solamente ocasional, sino que sea solamente una llamarada de petate por las circunstancias que se vivieron, sino que haya presencia permanente del ejército, que haya presencia permanente de la PFP y que estén aquí salvaguardando la integridad de los ciudadanos. Yo creo que más importante que otra cosa en estos momentos es salvaguardar la integridad de los ciudadanos de Tocatepec y que la presencia de las fuerzas federales sea permanente. Y que bueno, a nosotros nos tocó simple y sencillamente la explosión de una válvula de presión que ya tenía muchos años acumulándose, que es el cansancio popular del hartazgo de la ciudadanía por parte de la delincuencia. Y que yo creo que sería, vaya absurdo no reconocer que es un problema ya añejo y que es un problema que se vive en todos los municipios, que se vive en todo el Estado. Tocó que explotó aquí porque sí es una combinación de muchos intereses que bueno, sin duda, fueron facilitadores para que este movimiento se diera, pero que si la población en todo el país lo pudiera hacer, pues tal vez ya lo hubieran hecho. La situación es la misma en todos lados. Pues yo creo, yo percibo que hay mucha necesidad, que hay que trabajar, que más que pensar en política debemos de enfocarnos en pensar en buscar las alternativas de solución a los problemas de la gente y que debemos de enfocarnos específicamente a la solución de dichos problemas. Yo creo que para hablar de política pues habrá, será cuestión de esperarnos a los tiempos electorales y que yo creo que hay que calmarnos todos, todos los actores políticos del Estado debemos de estar enfocados en que tenemos chambas, tenemos trabajos específicos, cada uno de los actores políticos, unos en los gobiernos municipales, otros en el Congreso del Estado, otros en el Congreso de la Unión, otros en el Senado, otros en el gobierno federal, o de estatal o municipal y debemos de enfocarnos a su batería, a servir nuestro trabajo. Sí, yo creo que sí, es una contingencia de la que vive el municipio y yo creo que los gobiernos federales y estatales deben de conyugar, de apoyarnos para resolverla de la mejor manera y deben de tener la disposición y deben de tener la solución de este tipo de problemas porque es una contingencia, la gente está viendo afectada en su economía de igual manera que si hubiera habido una contingencia climatológica y yo creo que deben las autoridades estatales y federales voltear los ojos a Tehuacatepec y ayudarnos a buscar soluciones. ¿Necesario invitarle el dinero a ti? ¿Necesario qué, perdón? ¿Necesario invitarle el dinero a todo? Sí, yo creo que eso es fundamental para que se pueda paliar la situación tan difícil que se vive y que se viene porque lo peor está por venir, es decir, la economía, el comportamiento de la economía pues se va a reflejar la caída más adelante. Bueno, pues es necesario inyectarle recursos, es necesario inyectarle dinero para que la gente pueda tener una ocupación o pueda tener un ingreso para que, bueno, resienta de la menor manera los problemas que se están viviendo de la menor manera los problemas que se están viviendo. ¡Gracias!